Bienvenido una vez más a Tito Orgy Noticias. Anuel AA sigue montando de caliente a El Cángel, a Taligoya, a Fravian Eli, su ex mejor amigo, a Tempo y a un sinnúmero de artista. Al parecer, en el día de hoy, Anuel AA le vas a responder a estos artistas que hablan mucho en las redes sociales. Para nadie no es un secreto, que El Cángel le acaba de tirar fuertemente, brutalmente, al artista puertorriqueño Anuel AA. Y no tan solo eso, El Cángel reveló en una entrevista que supuestamente Anuel le tiene envidia a Bad Bunny, porque Bad Bunny ha logrado lo que Anuel no ha logrado. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Arcángel, Taligoya, Fravian Eli, Tempo, Anuel AA. Así que antes de ver este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación, para que esta comunidad siga creciendo y así te enteres de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Mencionan al hermano mío cada vez que quieran algo, joder con uno, y estas son las cosas que van a pasar. Y van a pasar cosas más interesantes también, depende de cómo ustedes lo quieran llevar. Si es en música, están aplastados. Si es en calle, estamos en veremos, porque nadie sabe, pero estamos ready. Ese chamaquito, ese que está ahí, nadie lo puede mencionar. Nadie por querer ni joder con uno ni nada, jodan con uno o con otra gente. Han jodido conmigo, con mi maíz, con mi pareja, con mis hijos, con todo, yo me he quedado callado. Con ese, ese es inmencionable. Y cada vez que lo quieran mencionar, me van a tener que mamar el bicho. Bien, cabrón, menciona.